saludos gente como están todos yo soy doctor juan palo reinoso le hago este vídeo para informarle a todos mis queridos seguidores de nuestra cuenta de instagram y nuestro canal de youtube que estaremos abriendo próximamente el segundo módulo de anatomía serán clases virtuales de anatomía para los estudiantes que estén interesados dejaremos en la descripción cuáles serán los pasos que ustedes deben de seguir para poder ingresar a este curso virtual de anatomía módulo 2 estaremos abarcando contenidos de anatomía del tórax y anatomía del abdomen esos temas van a ser elegidos específicamente por ustedes los estudiantes que quieran participar en dicho curso taller y también vamos a estar utilizando la plataforma de zoom y nuestro canal de youtube las transmisiones van a quedar grabadas para las personas que no le dé tiempo ingresar a las diferentes clases que tendremos también vamos a estar eligiendo las personas que van a participar interactuando resolviendo los casos clínicos que estaremos poniendo en cada clase esas personas van a ser elegidas de manera aleatoria y se le enviará el enlace de la clase de zoom esa persona tiene que comprometerse en participar y ayudar a resolver esos casos clínicos que estarán discutiéndose en cada una de las clases son personas activas las personas pasivas van a estar a través de nuestro canal de youtube comentando en los diferentes temas que se vayan debatiendo y las preguntas que se vayan realizando espero que se animen todos y participen en estos contenidos que tenemos el doctor renoso estuvo con ustedes bye